Sí, buenas tardes. Hoy estamos aquí para hablarles sobre la importancia de diseñar espacios virtuales culturalmente sensibles. El profesor Héctor Soto, del Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento, y una servidora, la profesora Sonia Maldonado, del Departamento de Educación Temprana. Tendremos el placer de estar hablando con ustedes sobre esta presentación. Antes de comenzar la presentación, me gustaría dejarles saber que para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, hemos también incluido nuestros correos electrónicos. Es decir, que si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la presentación de hoy, no vacilen en escribirnos y nosotros prontamente contestaremos todas sus preguntas. Buenas tardes. Gracias, Sonia. Nosotros vamos a hablar hoy de un concepto clave para entender la presentación y para... Es que es como el tema de esta presentación. Es el concepto de la sensibilidad cultural. Vamos a explicar un modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural de un sociólogo, Milton Bennett. Y es un proceso, un proceso personal, individual, que si uno lo hace en serio y quiere tener éxito, puede cambiar una persona de etnocentrismo al etnoreletabismo. Y es un... Vamos a explicar la fase y vamos a explicarle el modelo que él proponió y que se está usando actualmente. Además de eso, vamos a hablar de la ventaja de incorporar ese modelo y usarlo en términos de la preparación de clases en línea, tanto como en clases de realidad. Y también vamos entonces a hablar de sugerencias o le vamos a presentar unas sugerencias para la integración de ese modelo en las aulas virtuales o en la clase de cualquier cosa. En realidad, es un modelo que se puede usar en la sociedad entera y al beneficio de todos los miembros de la sociedad. Así mismo es. Y es bien importante, como dice Héctor, profesor Soto, comenzar esta presentación definiendo el concepto de sensibilidad cultural. Lo primero que tenemos que entender es que para nosotros llegar a ser culturalmente sensibles, tenemos que pasar por un proceso. Y la sensibilidad cultural es exactamente esto. Se define como un proceso que experimentamos nosotros, los seres humanos, para reconocer, para aceptar, para integrar las realidades lingüísticas, culturales, creencias religiosas. No solamente nuestras propias creencias, nuestras realidades, estoy hablando de lingüísticas, pero también puede ser todo tipo de diversidad. No solamente la de las otras personas, la gente que nos rodea, sino también nuestras propias creencias, nuestras propias realidades culturales, lingüísticas y cualquier cosa que sea diferente. Es importante también señalar que la sensibilidad cultural es un proceso que está interrelacionado. ¿Por qué? Porque para nosotros poder entender o hacer que los individuos sean culturalmente sensibles, tenemos que interrelacionarnos unos con otros. O sea, los individuos de diferentes culturas, con diferentes idiomas, con diferentes valores, deben interrelacionarse para entonces así llegar a lo que nosotros vamos a conocer como la sensibilidad, y en el caso del modelo de Bennett, la sensibilidad intercultura. ¿Quién fue o quién es Milton Bennett? Como dice el profesor Soto, fue un sociólogo que diseñó un modelo de desarrollo de sensibilidad intercultural. Nosotros no vamos a hablar del sociólogo, nosotros vamos a hablar del modelo y de la importancia que ese modelo tiene para crear no solamente aulas virtuales culturalmente sensibles, sino clases presenciales que también puedan ser culturalmente sensibles. Cuando hablo de culturalmente sensibles, hablo de diversidad, no solamente aceptando culturas diferentes, sino todo tipo de características que posea un individuo que sea diferente a nosotros. ¿Y cuál es esta explicación, cuál es este modelo del desarrollo de sensibilidad intercultural? Bueno, este modelo lo desarrolla Bennett, pero comienza explicando que el modelo va por fases. Empieza diciendo, bueno, nosotros tenemos individuos que son etnocéntricos y tenemos también individuos que son etnorelativistas. O sea, los etnocéntricos son aquellos individuos que todavía no reconocen la importancia o que no saben, no quieren, no aceptan otras culturas, ¿verdad? O las diferencias individuales, mientras que los etnorelativistas son aquellos que ya han alcanzado una conciencia de la importancia de la integración y de la aplicación de otras culturas a su propia cultura. Ya lo acabo de decir, el etnocentrismo consiste en la manera en la cual los individuos nos enfocamos y actuamos en función a nuestra propia cultura. Mientras que el etnorelativismo consiste en la capacidad de reconocer las diferencias culturales y las diferencias individuales. Pero es imposible llegar a pasar de etnocentrismo a etnorelativismo sin recorrer seis fases diferentes. Y estas seis fases en realidad es la contestación de quién soy yo y cómo puedo cambiar si no me gusta dónde estoy, cómo puedo cambiar a ser una persona diferente, cómo puedo cambiar a ser un instructor, un maestro distinto que puede tener mejor impacto, un impacto más positivo como estudiante, sea en un curso en línea o un curso en un salón. Las seis hay el etnocentrismo. La primera fase para entender es la negación. Una persona que niega que existen otras culturas mientras que se encuentre en una sociedad diversa, o sea, donde se encuentran grupos de varias culturas de diferentes clases, de diferentes razas. Una persona que no quiere aceptar, que niega que eso existe, es la primera fase. Entonces, la segunda fase por cual uno va a pasar es defensa. Al negar que existen estas diferencias, pero además de eso, entonces ponerse defensivo. Decir que no solamente no existen, pero que no tienen valor, que son una amenaza a la cultura de la persona propia. O sea, un ejemplo extremo, lo que pasó en el Paso Texas hace poco. Eso parece que una persona que primero negaba que existían otras culturas, pero no solamente se puso defensivo, pero esa defensa se convirtió a odio. Entonces, hizo lo que hizo al matar 23 personas en el Paso. Entonces, la tercera fase de, en este primer centro etnocentrismo, es la mínima minimización, donde la persona no le da valor a las otras culturas que existen. No solamente que no llegue a defensivo, pero no le va a dar ninguna importancia, no le va a dar valor y va a interpretar todo a través de su cultura, por su cultura, sea una cultura superior a las otras culturas que existen. Para entonces llegar de eso, al etnoreletabismo, uno empieza con la aceptación. Uno puede aceptar, no solamente que existe diversidad en la sociedad, pero que esas culturas tienen valor, que tienen tanto valor como la cultura y los valores que la persona trae a la sociedad. Entonces, la adaptación, que no solamente tienen valor, pero cómo yo puedo, empezando de donde yo me encuentro, con mi cultura y mis valores, cómo yo puedo adaptar a esta sociedad en una manera positiva. Que la sociedad va a tener más valor si yo puedo adaptar y incluir lo que estoy, la diversidad que existe, y yo también compartir de mi punto de vista. Y esa adaptación, si uno lo hace de una manera positiva y tiene éxito, entonces uno llega a la integración. O sea, un punto, uno se encuentra que es parte de una nueva cultura. O sea, uno se reconoce el valor, tiene sus valores y trata de integrarse en una manera positiva con todas las culturas que existen. Perfecto. Y esta explicación que tú estás dando, Héctor, también la podemos ver aquí, en este diagrama. O sea, cuando uno pasa de las fases de ser etnocentrista a las fases para convertirse en una persona etnorelativista, pasas por las seis etapas que tú acabas de mencionar. Y esta entonces es una explicación ilustrada de lo que tú acabas de decir. Y yo creo que es importante siempre tener en mente que esto es algo, uno puede tener éxito, es algo personal, individual, pero para tener éxito la persona tiene que querer hacerlo. Eso es así. Y tú acabas de decir algo muy importante, que yo no quiero que se pierda aquí perspectiva, Nosotros estamos hablando de esto en función al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy estamos hablando de la importancia de adaptar esto a las aulas virtuales, pero en realidad este modelo de desarrollo intercultural se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida. Desde tu hogar hasta el trabajo, no tiene que ser que enseñes estudiantes, pero nosotros sabemos que para Bennett, igual que para las personas que han aplicado el modelo, este modelo tiene unas ventajas. Aplicarlo en el salón de clase, estamos hablando, aulas virtuales, pero también podemos aplicar esto presencialmente. Este modelo, según Galante, puede apoyar las decisiones que nosotros tomamos en el salón de clase o en los entornos virtuales con respecto a las tareas y a las asignaciones que se preparan. ¿Por qué? Bueno, conociendo la realidad de nuestros estudiantes, conociendo cuáles son mis capacidades como maestro, conociendo cuáles son los posibles miedos y las dificultades que yo tenga al bregar con mis estudiantes, pues entonces voy poco a poco cambiando reflexivamente, si es que quiero hacerlo, para preparar asignaciones y tareas que estén más acorde con la realidad de este estudiantado. Torres y Belón también indicaron que cuando uno incorpora este tipo de modelo, donde hablamos no solamente de sensibilidad cultural, sino de competencias culturales al momento de enseñar, nosotros también empezamos a establecer relaciones más positivas en el aula. Estamos hablando virtualmente, porque virtualmente nosotros también tenemos una dificultad, no vemos la gente, no podemos ver el lenguaje corporal, pero sí podemos determinar ciertas cosas. Así que, mira, si nosotros comenzamos a aplicar esto a nuestras vidas como maestros, como educadores, también podemos hacer que nuestros espacios virtuales sean más respetuosos y que sean nuestras relaciones más positivas, no solamente maestro-estudiante, sino entre estudiante-estudiante. También se ha comprobado que cuando nosotros incorporamos este modelo a las lecciones en línea, aumentamos retención y aumentamos graduación. ¿Por qué? Porque todo lo que preparamos para estos grupos de estudiantes está basado en las realidades de diversidad que ellos traen al salón de clase, o sea, que los niveles de retención y graduación también van a aumentar. Según Maldonado Torres, Araujo y Rondón, cuando los estudiantes sienten que, estamos hablando también, como estamos hablando de diversidad, no podemos olvidar el estatus socioeconómico de nuestro estudiante. Cuando aplicamos eso, cuando entendemos eso, también nosotros hacemos que los estudiantes completen las asignaciones a tiempo, porque cuando tú conoces que tus estudiantes trabajan de día y no trabajan de noche o viceversa, pues entonces tú pones asignaciones que estén abiertas durante el día o que cierren los domingos en la noche, porque tú sabes que tus estudiantes tienen que cumplir con un horario también para suplir financieramente. Yo creo que es importante entender que esto no es algo intelectual, esto es algo de sentir. Los estudiantes, al sentir que el profesor, el instructor, le da valor, le da validez a su cultura o la diferencia que ellos tienen, eso es el respeto que va a ser la base para esos estudiantes, entonces tener un mejor compromiso con el curso, con lo que tienen que aprender. Además del impacto positivo que van a tener con esos estudiantes, esos estudiantes van a salir de la clase, ir a su comunidad y hablar. Mira, esto pasó conmigo en este colegio, en esta universidad, con este profesor, y eso va entonces a abrirle la puerta a otros estudiantes. Eso es muy importante para esas comunidades, como dicen en inglés, marginalized, que están afuera de la corriente. Marginal. Marginal. Eso es importante, tener esa conexión con la comunidad en una manera actual y también para pensar del futuro. Sí, porque como tú estás diciendo, Héctor, nuestros salones de clases son un submundo de lo que pasa afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros encontremos en el salón de clases es una muestra de lo que pasa, no solamente en la comunidad, pero a gran escala, como tú dices, de la sociedad en general. O sea, que si nosotros logramos llegar a ese submundo, podríamos también hacer que todas las ventajas de incorporar el modelo se lleven a cabo y mucho más otras cosas, como por ejemplo, que los estudiantes regresen a la comunidad a dar con más gusto, a devolver lo que obtuvieron de ese lugar de donde obtuvieron su educación. Exactamente. Nosotros hemos hablado mucho sobre el modelo, tú y yo, y también hemos hablado de que aunque existan ventajas, aplicar este modelo no es fácil. Porque como dice Héctor, este modelo no puede ser fácil porque tiene que haber un compromiso individual, aplicarlo. Tiene que haber una motivación de adentro, intrínseca, que te mueva a aplicar el modelo en tus clases, porque no es nada más en tus clases, el modelo se va a aplicar a ti. Entonces, ¿qué nosotros podemos, cómo podemos, qué cosas podemos sugerir para que esta aplicación sea posible? Una de las cosas es, miren, nosotros siempre tenemos que identificar nuestros propios miedos. Pero eso es si queremos. Para nosotros, y yo sé que tú has escrito esto también anteriormente, en uno de tus papeles, las cosas que se dan a nivel universitario, en la universidad, tienen que incorporar todo el andamiaje universitario. O sea, que nosotros tenemos que institucionalizar cualquier práctica que llevemos a cabo. O sea, si nosotros tenemos el compromiso de ser culturalmente sensibles, los talleres son importantes, pero tenemos que comenzar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, incorporar la comunidad, incorporar gente que tal vez esté haciendo otras cosas para educación, pero tiene que haber un compromiso no solamente de nosotros como maestros, sino de la institución como tal. O sea, que yo creo que esto, el desarrollo de esa sensibilidad es algo para el individuo, para la institución, y en mucho sentido para la comunidad también. Todo está integrado. Y al momento que un estudiante empieza su interacción con el colegio o con la universidad, ese estudiante, especialmente si es un estudiante que ha sido marginizado, y la razón por la cual eso existe, el racismo o la discriminación, es importante que el estudiante no solamente entienda, porque eso no van a poner en escrito que nosotros vamos a discriminar, pero tiene que sentir que el objetivo de la clase, del colegio, de la universidad, es la integración en una manera positiva de ese estudiante. No es que lo quieren tener ahí solamente para marcar una cajita, una caja que dice, tenemos esto y esto y esto. No, es que este estudiante tiene valor, puede contribuir algo bien positivo al colegio, a la clase, a la institución. Sí, y también, como habíamos hablado, yo estaba en este momento, estamos entrenando maestros, porque soy parte del Departamento de Educación Temprana. Nosotros, como cuando entrenamos maestros, siempre estamos muy conscientes de lo que se llama ser auto-eficaz, self-efficacy. Y uno de los grandes problemas o conflictos que hemos encontrado en el entrenamiento de los maestros es precisamente eso. ¿Cómo hacer que nuestros maestros se sientan capaces de hacer ciertas cosas? Y a través de este modelo, no solamente hablamos de que sean interculturalmente sensibles, sino de que también adquieran competencias que los ayuden a trabajar y a bregar con este, con cualquier grupo de estudiantes, con la diversidad. Además, nosotros, que cuando damos cursos virtuales, sabemos que estos cursos virtuales los puede tomar cualquier persona a nivel mundial. Así que eso sería, este modelo sería bueno empezar a aplicarnos poco a poco, paulatinamente, pero no solamente en el salón de clase, como dijimos, sino de una manera más institucionalizada. Y también, bien importante, ¿cómo podemos identificar quiénes somos nosotros con respecto al modelo? Existen cuestionarios para esto y Bennett fue uno de los que desarrolló estos cuestionarios. Si usted no desea hacer un cuestionario, si le parece que un cuestionario es muy largo, todavía podemos utilizar el mismo modelo y hacernos ciertas preguntas. Lo que explica Héctor es sobre, pues, hay seis diferentes fases. ¿Cómo podemos nosotros comenzar, si es que queremos hacerlo? ¿A darnos cuenta, a autoreflexionar sobre quiénes somos nosotros con respecto al modelo? Pues, mire, es fácil. Haciendo preguntas sobre el mismo modelo. ¿Existe una incapacidad o una capacidad para mí de reconocer las diferencias culturales? ¿Estoy en negación cuando quiero reconocer que existen otras culturas? ¿Considero que las culturas que son diferentes a mi cultura son inferiores? ¿Considero que no hay manera de que ellos pueden integrarse a mi cultura o yo a la de ellos? ¿Intento corregir el comportamiento de otras personas en función a lo que mi cultura determina apropiado? Por otra parte, podemos también comenzar a preguntarnos, somos etnorrelativistas. Yo poseo la capacidad de reconocer las diferencias culturales. Yo reconozco que otras culturas tienen valor. Reconozco y me gusta adaptarme a las situaciones donde incluyo miembros de otra cultura. ¿Integro los preceptos de sensibilidad intercultural en mi diario de vivir? Estas son preguntas claves. Si en alguna de ellas usted todavía piensa que necesita ayuda, pues mire, yo creo que por eso es que empezaríamos a hablar sobre cómo institucionalizar este modelo y sobre cómo también hacer un acto reflexivo diario donde nosotros entendamos que esto es un proceso y que los procesos pueden durar un minuto y una vida. Yo creo que nosotros terminamos la presentación, pero hay algo bien importante que yo quiero mencionar sobre el modelo. Muchas veces nosotros pensamos que somos, que estamos, no tenemos ningún problema, que somos sensibles interculturalmente porque nosotros tenemos hijos que son interraciales, porque nosotros tenemos amigos que hablan otros idiomas, porque nosotros mismos hablamos un segundo idioma. Pero no podemos pensar que eso es lo único que nos va a hacer culturalmente sensibles. Debido a que esto es un proceso reflexivo, que conlleva días, que conlleva trabajo, que conlleva también comenzar a auto reflexionar sobre nuestras relaciones diarias, no solamente con nuestra familia, sino con la gente que nos rodea en el trabajo, con la gente que enseñamos. Tener un amigo o una amiga, yo que hablo inglés o que hablo español, no implica que ya nosotros somos culturalmente sensibles. Yo creo que nosotros hemos terminado nuestra presentación, hemos hecho una presentación larga, un bien corto tiempo, y esperamos que sea de su agrado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias y agradecemos cualquier comentario que ustedes tengan, que ya tienen la dirección de email de nosotros. Y gracias otra vez.